Desde los inicios del juego las dificultades han sido una de las cosas más importantes que se han implementado En su gran mayoría siendo aplicados de forma correcta y otros no tanto Por lo que en este video vamos a analizar esos niveles que son considerados los más difíciles del juego En compañía de un panita llamado Crystallite Eso sí, no solo nos limitaremos en hablar de su dificultad Sino de contar la historia detrás del nivel Y tratar de dar una respuesta de por qué tiene esta calificación Porque aunque no crean alguno de estos niveles Tienen un trasfondo interesante Donde veremos sobre quién tiene realmente la culpa Si el creador o ropto Así que sin más, comencemos Este nivel tiene un lore interesante Por algún motivo un tanto raro Este nivel tenía de calificación insane con una estrella Y aunque parezca que ando diciendo tonterías Que a veces las digo Pero para este caso se fundamenta con la sección de comentarios Y que el uso que el roptop le daba a esta calificación de una estrella Era rara Olvidé mencionarlo pero no solo era con la dificultad de una estrella Sino que hasta con la de dos estrellas como es en el caso de este nivel Quería mencionarlo para que se den cuenta que el roptop de antes Al administrar las dificultades era raro Así que sigamos Capaz este nivel sea uno de esos afectados Y no por una actualización como puede dar a entender el nivel Ya que pude encontrar un video bastante antiguo del nivel de hace 9 años Que se ve en un estado original Donde la única diferencia con la versión que está subida a los servidores Es que cuenta con un texto Y otro detalle curioso es que tengo la teoría de que las estructuras están robadas Y esto se debe a que si nos vamos al editor veremos lo siguiente He estado como dos horas buscando estructuras que se asemejen a estas Pero la verdad no pude encontrar nada Ahora hablando del nivel pues les paso a Chris para que pueda dar su opinión Hola gente yo soy Chris y les estaré acompañando a lo largo de este video Para dar mi más humilde opinión de estos niveles Empezando por este Un nivel auto Eso es lo que debería ser ¿no? Un nivel auto El nivel como tal está medio extraño Me parece como un laberinto mal hecho El tema que el nivel es súper corto Lo cual me sorprendió bastante Una vez que lo aprendes el nivel parece ser fácil Pero no tanto para mí ya que yo soy pésimo con la memoria En fin la dificultad real de este nivel en mi opinión es de 5 estrellas Le daría más si es que no fuera porque el nivel es cortísimo Y realmente es complicado tratar de reitear un nivel así Ya listo ¿Verdad? Ya Bien ¿Qué nivel más malo? Dios mío Para este caso vamos a mencionar a Xmas Challenge y Double Triple Trial Ambos niveles tienen una duración bastante corta El primero siendo de 11 segundos y el otro de 19 segundos La razón del rey de Xmas Challenge la desconozco Pero la de Double Triple Trial se debe a que justo ese día Se dio la noticia del fallecimiento de Michigan Por lo que RobTop decidió dar raid a dos de sus niveles Ahora una cosa curiosa por parte de ambos Es que los creadores pidieron que se les calificara con tres estrellas Que al final no terminó pasando Si se preguntan por qué se hace mención de ambos niveles Tiene una razón Y es que a día de hoy están en un debate constante Sobre cuál es más difícil Ya sea por los cercios o en el dispositivo que juegas Bueno Primero que nada Xmas Challenge me parece que es el dos estrellas más difícil Realmente ambos me costaron poco Aunque el Double Triple Trial fue menos Ok What the fuck ¿Pero por qué rayos este nivel es dos estrellas? A ver Estoy seguro de que No debería haberme costado tan poco Pero siento que Xmas Challenge es más difícil Ya que tiene más variedad de vehículos Y en general el Stray Flying es difícil Es algo propio de un Extreme Demon Ok hay que hacer eso Merry Christmas Oh Hay un bloque ahí Además que los clics de UFO funcionan un poco extraño Como que a veces sí y a veces no Es bien complicado determinar la dificultad real de ambos Sobre todo por el factor duración Nunca vas a ver un nivel rayteado que dure menos de 20 segundos De todas formas Pienso que Xmas Challenge fácilmente podría ser un 8 estrellas Mientras que Double Triple Trial es de 7 estrellas A simple vista el título, la cara y el nivel apuntan a que es un nivel bastante sencillo Después de todo es un minijuego basado en Mario ¿Verdad? Pues no Para que se hagan una idea de lo tan jodido que es este nivel Pues la lista de donde saqué la información Normalmente tiene 5 categorías Pero en este caso hay una sexta que está marcado con color negro Con un texto color rojo Además se juntaron esto con la siguiente descripción Nivel de minijuego de Super Mario ridículamente lleno de errores Con controles horribles Y hitbox horriblemente rotos Y vaya que no mentían ni exageraban Lo probé por mi cuenta y estuve como 10 minutos intentando entender la mecánica Pero nada Ah si se pregunta por qué tiene esta calificación Pues no tengo la menor idea A nivel de mierda Así que veremos qué opina Chris siendo 50 veces mejor jugador que yo Oh dios mío En mi vida como jugador de GD pensé que me iba a estresar jugando un normal 3 Como mencionó Gerson Los controles de este nivel no tienen sentido alguno Son difíciles de entender Y encima una vez los entiendes siguen siendo muy incómodos de usar Uy casi Me morí Ok Aparte de estar lleno de bugs ¿Qué? ¿Hola? Y encima la posición de la cámara no ayuda Es como que ves todo lo que hay atrás Pero nada de lo que hay adelante Cuando debería ser al revés Nice Ya me lo pasé ¿Verdad? No hay nada más acá A ver si puedo avanzar Ya gracias ¿Cómo voy a llegar a la punta de la bandera? Si ni siquiera puedo saltar más alto Pero bueno me lo pasé Ahora esperar 3 minutos A que se complete el nivel Sí no voy a esperar Voy a ponerme el speedhack Ah por dios Este nivel está hecho en móvil Eso lo explica todo Oh dios En fin me agarré una moneda ¿Eh? ¿Y mis estrellas? Pero bueno La dificultad real de este nivel Es que La verdad no lo sé Le voy a poner un 9 estrellas Porque es muy incómodo de jugar 4 pinches estrellas Ok Este nivel que están viendo Fue hecho en la 1.8 Época donde Robtop No recibía ninguna clase de ayuda Para el tema de raids Por lo que me genera La siguiente duda ¿Cómo llegó a tener Esa calificación? Pues lo único que se me ocurre Es que Robtop Entró al nivel Vio la descripción Que colocó al creador Jugó los primeros segundos Del nivel Pensó que era muy fácil Salió del nivel Y le dio estrellas Porque por otra cosa No se me ocurre Y no chicos No fue la culpa del creador Hasta me tomé el tiempo De contactar con él Y es verdad Él no tiene la culpa Lo pueden ver en los mensajes Así que sigamos Además Para hacer lo peor Aparte de su decoración Es que este nivel Tiene rutas de monedas Cuando no tiene ni monedas Prácticamente te complicas Más la vida Yendo por las rutas Bueno Chris Te toca analizar Tremendo somnífero A ver La verdad Como concepto Está interesante el nivel Pero claro Es algo que me esperaría Venir de un medio demon No un 4 estrellas La parte más difícil Es todo el predrop Definitivamente Sobre todo el pasillo Lleno de saltos imposibles Lo hice mal Ay es que ese salto Es muy horrible Es muy RNG Yo me recuerdo Los saltos imposibles De Hard Machine Que había que calcular Bien el primer salto Si no todo lo demás Salía mal Con respecto a las coins Bueno Encontré dos de Entre comillas Ellas Y me di cuenta Que conseguir la primera Era más fácil Que ir por arriba El timing de Herbie Rosa Que me estaba costando la vida Y la segunda Pues estaba rara Había que hacer un click Super justo Para que Arbine la rampa Y que el próximo click No salga mal En fin Todo mal No sé si hay una tercera coin O bueno Me da flojera encontrarla Pero bueno La dificultad real De este nivel En mi opinión Es de un medium level Al igual que con la dificultad Easy 2 Para este caso Tenemos dos niveles Con cinco estrellas Donde se debate mucho Sobre cuál es más difícil Personalmente para mí Es más difícil Don't rate this level Así que no se lo digan a nadie Pero dejando de lado Si tuviera que buscarle Una razón Por la que estos niveles Tienen rate Y es porque ¿Qué importa? Si de todos modos A Robtop le dio igual Con Carmel Siempre fue el niño mimado Donde cada nivel que sacaba Nivel que tenía Que tener rate Y en el caso de Sobros A pesar que su nivel Tenga una mecánica interesante ¿Qué importa? Si la jugabilidad Es terrible Además Súmale Su horrible delay Y para rematar Ambos creadores Pidieron que sus niveles Tengan cinco estrellas Cosa que se le perdona Un poco a Carmel Ya que el nivel Era de broma Pero a Sobros Nah Aquí sí se pasó Y bueno Empezamos con un nivel De Carmel ¿Qué? ¿Qué mierda? Definitivamente Es un nivel meme Y aunque por parte Si da pinta De que son cinco estrellas Hay secciones Que son demasiado difíciles Transiciones invisibles Portales invisibles Monedas imposibles Y encima una wave Imposible al final Que por un momento Creí que era auto Porque había una parte auto Y dije Ah va a ser auto Pero no No Es de verdad Me voy a matar Eso sí La canción es bastante buena Y con respecto Al nivel de Sobros Esta es la viva prueba De que la originalidad No siempre significa Que algo sea bueno Sí Sobros intentó ir más allá Creando una nueva mecánica Pero la verdad Le salió bien horrible Es una idea interesante Pero cada click Va con un delay Que te quieres matar En fin Para mis opiniones En dificultades Don't rate this level Merece una calificación De easy demon Es más podría ponerle Incluso medium demon Porque esa wave Del final Es imposible Y gravity 0 Una calificación De ocho estrellas Finalmente Un nivel Donde el creador Actualizó el nivel Para que sea Más difícil A pesar de tener raid Pues ya no tengo Que hacer teorías locas Pues así como dije Pasó Lamentablemente En los servidores No llega a encontrar Una copia De dicha versión Pero sí llega a encontrar Una pequeña alma Que decidió subir Un video De la versión antigua Y vaya que sí La dificultad No era exagerada Y Robtop No estaba loco Respecto al nivel No hay mucho que decir Es de la 2.0 Su actualización Según el better info Fue hace 5 años Y el creador Pidió 7 estrellas Pero le dieron 6 Ya con esto Llega a ser costumbre Con estos niveles ¿Qué es esto? A ver No soy particularmente Fan de los niveles Con boss fights Pero esto ya es un abuso Apenas hay tiempo De reacción No sé qué habrá pasado Por la mente del creador Al decir Oh qué buena idea Poner un boss fight Que a duras penas Se pueda leer Para un harder 6 Y sí Vi el video De la versión antigua Y aún así Esa versión Me parece difícil Seguro que Como cualquier boss fight Si te lo aprendes Es mucho más fácil Pero yo sinceramente No tengo la paciencia Para prenderme Semejante basura Con una práctica Basto Y lo peor Es que no solo El boss fight Está buffeado Sino que Todo el nivel Lo está El inicio Tiene timings Horribles de bola Y el final Saltos muy justos De robot No sé si esté loco Al decir esto Pero fácilmente Este nivel Podría ser un hardemone O capaz Solo sea mi skill issue Con los niveles De boss fights Ok Necesitan Un poco de contexto Este nivel Fue subido En la época Donde Robtop Comenzó a tener La ayuda De los moderadores Y ¿Por qué digo Todo esto? A pesar que Haga el intento De pensar De una forma Justificada De por qué Tenga esta calificación No Se me ocurre Nada Para empezar Todo el nivel Y la dificultad Como tal Es absurda Que eso Chris Lo dirá Con más detalles Y lo segundo Es que el nivel Ni siquiera Fue modificado En ningún Momento Tal y como Lo subió El creador Es el mismo Nivel Por lo que La teoría Más acertada Que puedo dar Es que Esto ya podría Ser culpa De los mods Y pues Robtop Simplemente Se haya confiado Ya que vaya Que conveniente Que justo Tenga estrellas Y que no se haya Dado cuenta De su dificultad Cuando ni viene Los primeros 5 segundos Viene todo esto Por la cara Eso si Dejando de lado La dificultad Visualmente Es un nivel Bastante bonito Que especie De Deyatagarasu Mal contado Es este A ver A ver Que ya sé Que este es un nivel De los inicios De la 2.0 Pero igual ¿Qué? Y justo En el nivel Anterior Estaba mencionando Lo mucho Que me gustan Los boss fights ¿Verdad? Ah que divertido Que puedo decir De este nivel Definitivamente Los creadores Al inicio De la 2.0 Creaban cosas Por crear Pero lo más gracioso Es que En el tercer Boss fight El maldito Boss fight Te tira un rayo Láser Pero las hitbox Están tan mal hechas Que la wave Puede atravesarlo En fin Que este nivel Fácilmente podría ser Un hardemon Al igual que el anterior Otra vez Recalco Mi inhabilidad Hacia los boss fights Soy un asco Con ello De todos los niveles De aquí Creo que este Es sin dudas Del más misterioso Primero No se sabe Con certeza Si el creador Actualizó el nivel Antes o después De tener estrellas En todo caso Se sepa Tampoco se sabe Si fue para Mejorarlo O empeorarlo Segundo Estuve muchísimo tiempo Buscando videos Y niveles Que se hayan publicado Por fines del 2014 E inicios del 2015 Pero no encontré nada Halo muchos videos De 6 años Pero no estaba Ni cerca De la fecha Que ando buscando Tercero El nivel Tiene un total De 5 actualizaciones Y cuarto El creador Ha estado inactivo Por 7 años Por lo que No hay forma De saber Que pasó exactamente Y mucho menos Contactar Con el creador O si la hay Explorando Sus comentarios Me encontré Con una url De un video De youtube Por lo que Decidí abrirlo Y resulta Que era un video En oculto Y si Era de su canal Donde para mi sorpresa Mía Su última actividad Fue hace 2 meses Por lo que Le envió un mensaje En su último video Con la esperanza Que respondiera Y lo hizo Para resumir La conversación El creador El mismo día Que lanzó El nivel Le envió Un correo A Robtop Para que pudiera Calificarlo No pasó mucho Para que recibiera Una calificación De 8 estrellas Ojo Cabe mencionar Que Robtop Le dio La calificación El creador Nunca le especificó Que dificultad Tenía que tener El nivel En el correo Y tiene sentido Porque en ese tiempo No se podía Sugerir dificultades Cuando me refiero A sugerir dificultades Me refiero Más que todo A esto Cuando tú subes Un nivel Se puede sugerir Una dificultad Pero claro En esta época No existía eso Ahora Si nos damos cuenta Si nos vamos A otro nivel Aquí Pasa lo mismo No se puede sugerir Pero en el caso De Shaken Si nos vamos Acá Aparece Pero esto aparece Porque cuando Actualizó el nivel Se podía hacer esto Porque el tipo Actualizó el nivel Con las monedas Quiero mencionarlo Ya que no voy a hacer Que haya alguna confusión O algo Así que sigamos Por lo que la culpa De que el nivel Tenga esa dificultad Es de Rob Talk Y entonces ¿Por qué tiene Tantas actualizaciones? Él menciona Que posiblemente Sea por feedbacks Que recibió en la época Y una en concreto Que fue para colocar Las monedas Y si creen Que es mentira Lo que les digo Él mismo Brindó dos videos De la verificación De ambos niveles Donde se nota Que si son legítimos Por lo que si Él lo verificó Legalmente Y eso sería todo Y vaya No voy a mentir Que la verdad Fue increíble Haber investigado Esto más a fondo Y darme cuenta Que el rato de antes Era algo tonto Pero ni modo En verdad Palix Muchas gracias Por la ayuda Así que Chris Después de tanto lore Te toca hablar Del nivel Este nivel Es la definición De depresión Les juro Que no he entendido Absolutamente Nada del gembre Y de lo poco Que entiendo Me parece De los niveles Más incómodos Jamás creados En la existencia De Yamete Empezando porque El inicio Es totalmente invisible Partes de memoria Que casi no se logra Entender lo que ocurre Waves imposibles Y encima La bola final Tiene bloques invisibles Porque si No sé Este nivel No tiene sentido No quiero seguir Hablando sobre este Porque si no Me va a dar depresión Y a ustedes también Mi calificación final Para este Es dejar de Man ¿Por qué todos Los niveles Beísimos Tienen que venir De la 2.0? Ambos niveles Tienen las mismas Razones Del por qué Están así Difíciles Primero Robtop Les dio estrellas A pesar de Verse horribles Segundo A los creadores Les cantó Las bolas De querer Hacerlo Difícil Y ya Aunque la diferencia Es que en Liquid Containers Al menos Hay un vistazo De cómo era Su versión Original Con calidad Bastante Cuestionable Pero al menos La hay Cosa que con Dead Machine No pasa Por lo que es un misterio De cómo se veía Originalmente Y eso Que busqué A cada uno De los participantes Del collab Si Esto Es un collab Si se preguntan Qué pasó Con todos Los integrantes De este collab Pues esta Es la información Respecto A cada uno Donde la mayoría No tiene Ni cuenta De GD Y de los que Si tienen No hay forma De poder Contactarlos O de por si Están inactivos Pero uno Pero uno De ellos Recientemente Estuvo Activo En su canal De YouTube Por lo que Le envió Una pregunta Y hasta el momento No me responde De igual forma No tengo mucho Que decir A diferencia De Chris Y bueno Llegamos a los últimos Niveles No Demon Y realmente Me sorprendieron No pensé Que llegaría A ver niveles Tan extraños Pero graciosos A la vez Dead Machine Es A ver Como mencionó Yerson El creador Se le cantó Por hacer el nivel Más difícil Y aunque me cause Gracia Por partes que sean Literalmente autos Sin sentido alguno El nivel es la cosa Más desbalanceada Del universo Encima Tiene Strike Flying Que fácilmente Podrían ser De Extreme Demons Y curvas de nave Imposibles Pero Pero El otro nivel Liquid Containers No tiene palabras No les miento Que ni siquiera He podido pasarlo Y aún así Ya tengo más intentos En este nivel Que en algunos Extreme Demons Que he completado Esta es la definición De bufear Por bufear Y es que el nivel Tiene de todo De todo Para ser el peor Nivel del juego Desde portales invisibles Waves de thinking space Moves asquerosos Un boss fight O sea Todavía un boss fight Si es que se podría considerar Claro Estos niveles son Tan malos Que me dan risa De verdad Mi dificultad final Para Death Machine Es de Insane Demon Casi rozando El Extreme Demon Y para Liquid Containers Que se lleva el premio Del Insane 9 Más difícil Es el primer nivel De esta lista Que considero Extreme Demon Increíble Ok A partir de aquí Todos los niveles No tengo nada Que comentar Debido a que Al ser Demons Pues es algo Más entendible De que su dificultad Sea así Pero No del todo Ya que incluso Yo los he jugado Y Dios Que sorpresa Mejor les dejo a Chris Que hará Una review rápida De cada uno De ellos Y bueno Llegamos a los Demons Empezando con Intensa emoción Y para ser el Easy Demon Más difícil Creo que los niveles anteriores Lo era mucho más La verdad Este estaba bastante bien Es más Siento que es fiel A la dificultad de Easy Demon A lo mucho Diría que es medium Pero estaría exagerando El gameplay es súper divertido Y bastante leíble Además que la canción Es muy buena Así que Lo recomiendo bastante Si están buscando algún Easy Demon Para pasar de A ver A ver Llegamos al medium Demon Y aquí los Demons Empiezan a ponerse Un poco raros Este nivel parece bueno A primera vista Pero el gameplay Es un asco Está lleno de transiciones Mal hechas Que te agarran desprevenido Y no te dejan Ni tiempo a respirar Las waves Son bastante difíciles Para un medium Demon Y para terminar Tiene algún que otro Bus que te puede llegar A ocurrir Aún así Me parece que está decente Y por el momento No se escapa De la dificultad Del medium Demon Vamos Por fin 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 No Puta mal ¿Saben qué? Cambio de opinión Creo que este nivel Es un hardemon Ay Dios Ya lo puedo más Hasta el foo sigue vivo Hasta el foo Hasta el foo sigue vivo No se preocupen Y llegamos a Special Rift Y este es el segundo demon De esta lista Que tiene una dificultad incorrecta Esto es Insane Demon Y de lejos Ojalá lo cambien pronto Es un mega golab Que al igual que el anterior Tiene transiciones horribles Este comentario Describe la experiencia Que tuve con el nivel A la perfección Al parecer este nivel Si era Insane Demon Pero por alguna razón Ha sido cambiado Y por favor Pido que lo regresen a Insane What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Llegamos al Insane Demon Y por dónde empiezo Con este nivel Ok Este nivel Lo tiene de todo Es como el Liquid Containers Pero del Insane Demon Transiciones asquerosas Estructuras invisibles Partes que parece Que se necesita Hacer un frame perfect Para pasar Todo mal Parece a un nivel Early 2.0 Pero hecho con las patas No hay ninguna parte buena Ni siquiera La decoración ¿Cómo rayos? Este nivel No es Extreme Demon Ok Ok Si es Extreme Demon What the fuck? Bueno Yerson Tu video Se cagó Estás mintiendo Falsa información Esto es Extreme Demon Y bueno Llegamos al último nivel De esta lista Qué sorpresa Tidal Wave ¿Qué puedo decir Del nivel más difícil Del juego? Es difícil Supongo Ya ha pasado Más de un año Desde su verificación Y por el momento Parece que se seguirá Manteniendo en el top 1 Por un buen tiempo más ¿Cuál será el nivel Que se encargue De destronar a Tidal Wave? ¿Griff? ¿Flamewall? ¿Ametist? ¿Quién sabe? Ya lo veremos En el futuro Oh por fin Oh si fue Menos de 1941 Ah si por cierto La dificultad real De este nivel Yo creo que es Hard Demon Nada mal Para ser un Hard Demon Yo creo que Estuvo bastante bien Pues bueno El responsable De que estos niveles Tengan estas dificultades Es Robtop Y con una abismal Diferencia De 12 puntos ¿Quién diría Que el Robtop de antes Asignaría estrellas De una forma Tan espantosa Que es Hasta indefendible A no ser que Robtop Vea este video Y decide actualizar Estos niveles Porque ya lo ha hecho Con el Insane Demon ¿Saben qué? Mejor dejémoslo así Así se acaba el juicio Y eso sería todo Por el video de hoy Antes de irme Quiero darles un saludo A los miembros del canal Un saludo enorme A Tanjiro Demonio Y aposta Por ser miembros Nivel Dios En verdad Muchísimas gracias Por su apoyo En el nivel maestro Agradecer a Sonanacea 525 Y Gabriel En el básico A Nate Sopa54 Romina Klein Camilo83 TgGamer353 LianXZ Sansuri L Draco Lexi Emisut Y al miembro aprendiz Ahora sin más que decir Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Adiós Música Música Gracias por ver el video